Bienvenidos a un nuevo video de Miku Concerts, bienvenidos a una edición rápida de Miku Podcast porque salieron noticias hoy, hoy fue un día de noticias muy interesante la verdad y hay que comentarlas. Pensé que la edición 50 de Miku Podcast iba a ser, no sé, más celebración pero bueno, la verdad las noticias son muy buenas. Comenzamos, es un variado, pero bueno, hay dos noticias muy importantes. La primera, Magical Mirai 2021, se acaba de anunciar, bueno, se anunció en esta madrugada la temática, la cual es fantasía o cuento de hadas, como ustedes quieran decirle. En el tweet dijeron las dos, pero bueno, supongo que será fantasía en general. La ilustración estará a cargo de Left, el cual hizo algunos álbumes, o sea, hizo el arte de algunos álbumes recopilatorios de Exit Toons y tiene un estilo muy distintivo. Estaré mostrando acá algunas imágenes de lo que sabe hacer Left. Me gusta el diseño que tiene, quizás va a ser algo distinto a lo que nos venían trayendo y eso me alegra un poco. Va a ser distintivo este Magical Mirai. La canción estará hecha o estará a cargo de Cosmo, este productor, el cual ya conocemos por canciones rápidas como The Disappearance of Hatsune Miku, Intense Voice of Hatsune Miku, Sadistic Music Factory, etc. Tengo Miedo, creo que es un registro que no ha tocado el de fantasía y no sé qué también vaya a quedar. Espero que no pase lo mismo que pasó el año pasado con Pinocchio, el cual hizo una canción que podría estar en Magical Mirai, como no, porque literalmente no tiene temática. Así que nada, eso. También se anunció que se va a estar celebrando en este evento el 15 aniversario de Kaito en Osaka y en Tokio con canción promocional, como suele ser, y con escultura, la cual ya habían anunciado en febrero del año pasado, en diciembre del 2019 creo, que se estaba haciendo. Con lo cual, ahora mismo la van a mostrar. Mostraron imágenes creo en Magical Mirai 2020, mostraron imágenes y ya veremos qué es lo que nos traen con esta escultura. Con respecto al Magical Mirai 2020, se sabe que la semana pasada salió el Blu-ray. Ya está circulando por internet, la verdad, y seguramente la reseña la tengan la próxima semana o dentro de dos semanas. Ya está hecha, tengo nomás que grabarla y editarla y estaré, supongo, subiendo algunas canciones aquí. No creo que suba demasiadas, voy a subir unas cuatro nomás. Y todas las demás canciones van a ir a Bo-K-A-T-O-M. En Bo-K-A-T-O-M van a encontrar las demás canciones que faltan o las que creo yo que están buenas en el concierto y ahí van a poder también... Bueno, ahora mismo, si van a Bo-K-A-T-O-M van a encontrar ya canciones de Magical Mirai 2020 subtituladas. Sigamos con la siguiente noticia, que no tiene que ver con Magical Mirai. Good Smile Company, esta empresa que hace las Nendoroid, conocida por las Nendoroid y otros productos más, anunció cosas con respecto a Snomiku 2022, debido a que ellos hacen el diseño oficial, o bueno, se basa en las Nendoroid, el diseño oficial. Ya se anunciaron los seis finalistas, se puede votar a través de una página que está aquí en la descripción. Y a mí particularmente me gusta el diseño, el número 4, el de Nian, Niasan. No sé, siento que es muy colorido, tierno. Últimamente, estos últimos dos años, el diseño de Snomiku fue más sobrio, colores azules y cosas que... No sé, quiero algo más rosita. Además, en este evento se anunció que se va a lanzar una Nendoroid de Miku NT, mostraron imágenes de cómo es el prototipo. Supongo que irá saliendo a medida que pase el año. Y también anunciaron en ese evento una cosa súper importante, que es la segunda noticia, no, mentira. Bueno, van a festejar el décimo aniversario de Miku Dayo, el cual es el 17 de septiembre. No se espera nada muy grande, pero bueno. Es algo que fue divertido en la transmisión. No sé si estaré poniendo alguna imagen de la transmisión, pero bueno. El presentador estaba como... ¡Wow! ¡Miku Dayo! Nada, aquí se lo estaré dejando, supongo. Y nada, estas son todas las noticias que hoy miércoles han llegado rapidísimo. No nos ha dado respiro, la verdad. Y espero que de ahora en más vayamos con calma. Seguramente, a medida que pase el tiempo, yo supongo que en mayo van a anunciar la ganadora de contas. Van a anunciar la ganadora de contas obligatoriamente, porque dijeron que se iba a anunciar en mayo. La temática, supongo, la anunciarán en junio. No sé, estoy pensando en Magical Mirai. Y Snow Miku 2022, bueno. Son eventos que se hacen cada año y ya tienen fechas muy estipuladas. No estimuladas, estipuladas. Así que seguramente vamos a ir viendo más cosas a medida que pasa el tiempo. Nada más. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram, como Tom Miku. Síganme en Facebook, como Miku Concerts. Y nos vemos en un próximo video de Miku Concerts. Que seguramente será alguna canción de Magical Mirai 2020. Ya veremos. Nos vemos.